Los herpetos de la historia Entregados en el pasado Sin dejar en las milobias El futuro fue borrado Van a derivar tus monumentos Van a acabar tus calles con cemento Incidenziu te dará Alejandria Que paso tu sabe Baby, espera memoria No se ponde de ave Tadadria, tada hora Unma que luce de la historia Onnigrito, volando chas ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!